Mesías Guevara, que es presidente de la región Cajamarca y es realmente el hombre que más quiera al presidente después de su señor esposa y de Vicente Ceballos, sale a decir que ha sido calumniado con lo del hospital de Moquegua. Quiere decir que Mesías Guevara, este 31, de repente gira también 40 millones de soles, porque plata le están dando para la región, no para él. Hay que tener mucho cuidado con lo que puede hacer Mesías Guevara con la plata de Cajamarca. De repente hace lo mismo, miren cómo dice que lo calumnian a Guijar. Indica algo quizás que comparte con la ayuda del presidente al decir que ha sido obstruccionista. En este momento no hay congreso, sin embargo el presidente es cuestionado por su incapacidad. Usted comparte, está de acuerdo con este frío trabajo que viene realizando, incluso hay un problema grave en este hospital que en Jaén, millonaria inversión, las medicinas incluso ni se ven, la población está quejándose constantemente. ¿Usted le ha reclamado al presidente de este hospital? Más bien yo les agradezco por esa pregunta. Ustedes se refieren a ese famoso reportaje que ha habido el domingo en Punto Final, lo cual discúlpame, sé que son sus colegas periodistas, pero ese reportaje está lleno de mentiras, está lleno de lo que significa una gran irresponsabilidad, está de afirmaciones que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención, como una líder de opinión como la señora Mónica Delta, diga falsedades, como por ejemplo, te digo, ¿qué ha dicho ella? Ella ha dicho que el hospital se ha inaugurado en dos oportunidades, mentira, el hospital nunca se ha inaugurado. Al final pone una fotografía en la que hay dos personas con un ex ministro de la época del presidente Ollantumala, en la que están ahí develando unas placas. Esa placa no es de Jaén, esa foto no es de Jaén, esa foto es de un distrito de San Marcos, otra gran mentira. Ella dice que el tomógrafo no funciona, el tomógrafo está funcionando. Nosotros lo que hemos planteado es de que el hospital, por ser tan grande en su dimensión, en sus servicios, entremos de manera progresiva. Estimados periodistas, un hospital nunca entra a trabajar directamente al 100%. El hospital del niño durante tres años... Una cosa es Moquegua, otra cosa es Jaén. Lo que me preocupa es que Mesías Vara diga que al presidente lo ha calumniado. No vaya a ser que haga lo mismo él con la plata de Cajamarca. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, Curfes de la Luna Centenario, Curfes de la Luna